Hola amigos y amigas, compañeros cooperantes, soy Diego Sánchez, jefe de misión de Fundación Promoción Social para Jordania y Líbano. Saludos desde Beirut. Desde Líbano, en donde Fundación Promoción Social trabaja desde más de 20 años, actualmente centramos nuestros esfuerzos en un proyecto de apoyo psicosocial y de atención en materia de salud mental en el centro del país. Gracias al apoyo de la Unión Europea a través de su financiación fiduciaria en el que tan activamente participa Cooperación Española. Muchas gracias a Cooperación Española y por lo tanto un saludo muy cordial a todos los compañeros que repartidos por el mundo consiguen hacer de él un lugar mejor gracias a su labor callada y profesional. Muchas gracias.